¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso fue en el instituto, abuela. ¡Te has vuelto loca! ¡Es mi coche! ¡Mi madre! ¡Ese tío está en bolas! El alia fresco es bueno para los pequeños. ¡Oh, vamos! ¡Quiero mi coche ahora mismo! ¿Cómo se puede comer lo que tú comes y tener tu aspecto? ¡Eh! ¡Deja en paz mis pastelitos! No te ofendas, pero no puedes entregarme sin mi colaboración. ¿No? A ver, ¿de qué eres capaz? Jugamos al poli bueno y al poli malo. Solo que somos putas. ¡Ay, Dios! ¡Has volado mi coche! Perdona, ¿el coche de quién? ¡Tu coche! ¿Lo quieres? ¡Te han dado! Gracias, Einstein. Lástima, es un culo precioso. ¡Eso es un culo precioso! ¡Eso es un culo precioso!